Del 2 al 6 de noviembre de este año se llevarán a cabo una serie de actividades en el Cantón Generaleño, como parte del programa Lazo Rojo de Dare. En esta actividad se espera la participación de unos 1.500 estudiantes de todo el Cantón. Precisamente para brindar detalles, este miércoles 5 de agosto se realizó una conferencia de prensa, la Semana del Lazo Rojo, lo que busca es promover estilos de vida saludable, productiva y libre de drogas. La actividad es organizada por el Ministerio de Seguridad Pública, la Embajada de los Estados Unidos y la Fundación Dare. Además cuenta con el apoyo al Ministerio de Educación Pública, el Instituto Cosalicense sobre Drogas, el gobierno local y las empresas privadas. Específicamente hacia la población estudiantil, está enfocada hacia padres de familia, adultos en general que estén interesados, porque la verdad que el interés de nuestra ciudadanía es conocer de prevención, pero sobre todo cómo prevenir aquello que puede afectar a nuestros jóvenes. Este año, la versión número 8 del Lazo Rojo está dirigida a esta comunidad de San Isidro General. Durante esta semana se llevarán a cabo una serie de actividades, entre ellas se brindará un curso de área para la prevención del uso, abuso y consumo de drogas en los centros educativos escogidos. También habrá actividades recreativas en el polideportivo, como campeonato de fútbol, elaboración de mantas, porrismo y demás, y se culmina con una marcha por las principales calles de la ciudad. Estas comunidades han desarrollado campeonatos de fútbol, concurso de lemas, tenemos elaboración de mantas, hay actividades de porrismo y ayuda de algunas empresas en infraestructura escolar. O sea, estamos enfocados a que la misma comunidad hace sus proyectos enfocados a la propia comunidad. Y tenemos una marcha que es, al final, sale esa semana, el día viernes se hace una marcha donde se involucran a los estudiantes, se involucran a todas las personas involucradas. Para llevarlo a cabo se involucrarán 11 escuelas y 4 colegios. En cuenta para este lazo rojo sería la Escuela Miravalles, Quebradas, Las Lagunas, San Francisco de Asís, Pacuarito, Cristo Rey, Escuela Jerusalén, Escuela de la Angostura, La Ceniza, Escuela La Rivera, Las Esperanzas, El Rosario Arronis, La Suiza y la Escuela de Peñas Blancas. Y los colegios que se van a visitar serían el Liceo Canán, Liceo Rural Buenavista, el Liceo de Concepción y la Asunción. Este programa de lazo rojo surgió luego de la muerte del agente especial de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, Enrique Quique Camarena, quien fue asesinado en 1985 por el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, quien fue capturado en Costa Rica ese mismo año. En 1988, una resolución del Congreso de Estados Unidos y una proclama presidencial establecieron la Semana Nacional del Lazo Rojo. Gracias por ver el video.